El que tenga muchas ganas de llorar Que no se aguante Porque nada más llorando se nos calma el sentimiento Y descanse el corazón cuando el dolor se lleva adentro Pero para descansar hay que llorar a grito abierto Por muy hombre que te sientas sin llorar Sufres por dentro Ni el orgullo ni el dinero curará Lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto, por desprecio, por amor Si al fin hacemos pa' llorar Pero con alegría por dentro Por muy hombre que te sientas sin llorar Sufres por dentro Ni el orgullo ni el dinero curará Lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelte el grito donde esté Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto, por desprecio, por amor Si al fin hacemos pa' llorar Pero con alegría por dentro Si al fin hacemos pa' llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.